Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Y damos gracias al Señor nuestro Dios por todos los dones recibidos Por este don maravilloso del amor de Dios Este don maravilloso de saber de que somos sus hijos Felicitando a nuestra Madre Santísima Hoy en el día de su asunción Qué hermoso, qué bello poder decirle gracias mamá Gracias y es el premio a tu obediencia en hacer la voluntad de Dios El Señor hoy te lleva, te sube hasta su morada Gracias, gracias infinitas por todo lo que nos das Gracias Madre Santísima Hoy es día de la renovación o de la consagración a nuestra Madre Santísima También al Inmaculado Corazón de María Gloria y alabanza a Dios nuestro Señor Gloria al Señor que nos da la alegría El saber, la paz y el amor Pues mi alma glorifica al Señor mi Dios Mi espíritu se goza en su presencia Porque ha mirado la humillación de su esclava Vamos a hacer la devoción a las benditas ánimas del purgatorio Y esto sí que es muy importante Esta devoción a las ánimas benditas del purgatorio Y vamos a empezar con mucho amor, con mucha alegría Haciendo esta devoción a las ánimas benditas del purgatorio Y las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea Que el alma de don Francisco cabeza también Descanse en paz así sea Hoy a las once es la misa de despedida Se puede decir de su cuerpo De esta vida Para llevarlo pues ya al sepelio Y se continuar Continuar Él vive Él no ha muerto Él está vivo Como todos los que están vivos Ya en la presencia de Dios Esposas muy queridas del Señor Que arrojadas en la cárcel de indecibles penas Carecen de la presencia del amado Hasta que los purifiques Como el oro en el cristal de las reliquias Que te dejaron las culpas Nosotras Que desde esas voraces llamadas Claman con mucha razón a tus amigos Misericordia Yo me compadezco de tu dolor Y quisiera tener caudal suficiente Para satisfacer tu deuda Pero ya que soy más pobre que ustedes mismas Apelo a la piedad de los justos A los ruegos de los bienaventurados Al tesoro de las indulgencias A la intercesión de María Santísima Y a la preciosa sangre de Jesucristo Para que por este medio logren el deseado consuelo Y yo Por tu intercesión Gracias para arrepentirme de mis culpas Y al fin de la vida La eterna gloria Amén Oh Jesús Siempre justo en la sentencia Por las almas benditas Yo te ofrezco Todo ayuno, vigilia o abstinencia Cualquier obra buena en que merezco Todo el rezo El trabajo La indulgencia Los trabajos que sufro y que padezco Y ofrezco por alivio en sus quebrantos Los méritos de Cristo Y de sus santos Dios mío Tú te has llevado a la persona Que más me amaba en este mundo Que más amaba Me has privado de ella para siempre Pero pues todo lo has dispuesto de esta suerte Cúmplase en todo tu santísima voluntad Así sobre ella como sobre mí El grande consuelo que me quedes la esperanza De que tú la has recibido en el seno de tu misericordia Y que te dignarás algún día De unirme con ella Si la entera satisfacción de sus pecados La detiene aún en las penas Sin que haya ido todavía a unirse contigo Yo te ofrezco por ella todas mis oraciones y buenas obras Y más principalmente mi resignación En el sentimiento de tu pérdida Haz Señor que esta resignación sea entera y digna de ti Árbitro supremo de nuestra suerte Dueño absoluto de nuestro destino Dispón soberanamente de nosotros y de nuestros días No somos de nosotros mismos sino de ti solo No habrás hecho sino tomar lo que te pertenecía Y me has prestado por algún tiempo Sean benditas y adoradas las disposiciones de tu providencia Esta muerte que me hace derramar tantas lágrimas Debe producir en mí un efecto más sólido y saludable Ella misma me advierte que llegará mi hora Que debo prepararme sin dilación Y estar pronto en todos los instantes de mi vida Haz oh Dios de bondad Que cuando llegue mi último momento me encuentre en estado de poder Presentarme delante de ti Y de reunirme a la persona que he perdido Para bendecirte y alabarte eternamente con ella Amén Si con tu sangre preciosa Señor la has redimido Que las perdones te pido por tu pasión dolorosa Oh Señor concedenos tu auxilio Y por la poderosa intercesión de tu mártir San Lorenzo Dígnate admitir el alma de tus siervos y de tus siervas Al goce de la bienaventuranza Por Jesucristo Señor nuestro Amén Fieles almas cristianas Te dé a todo descanso aquel que es verdadero El ganza Jesucristo Hijo de Dios vivo El cual nació de la Inmaculada Virgen Santa María Por nuestra salud y de todo el mundo Y te redimió con su preciosísima sangre Él te dé su bendición Te libre y resucite en el día santo de la resurrección Y del juicio final Haciéndonos participantes De la compañía de los santos ángeles Y suya con gozo para siempre Amén Jesús, María y José Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Rogamos y pedimos Omnipotente Dios nuestro Que ya que por nuestros pecados Justamente merecemos castigo Por la gloria de tu santísimo nombre De sea libre de todas nuestras culpas Y maldades Que eres y reinas En todos los siglos Amén Señor mío Jesucristo Que no quieres que ninguno perezca A quien nunca se pide Sino con la esperanza segura De tu misericordia Pues por tu misma boca Santa y bendita Dijiste cuantas cosas Pidieres en mi nombre Al Padre Celestial Te concederían Te suplico Señor Por tu santo nombre de Jesús Me concedes en el artículo De la muerte entero juicio Uso en mi habla vehemente Contricción de mis culpas Fe verdadera Esperanza ordenada Y caridad perfecta Para decirte de todo corazón En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Que seas alabado Por los siglos De los siglos Amén Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Dale Señor El eterno descanso Luzca para ellos La luz Para ellas La luz perpetua Descansen en paz Así sea Triunfo del Inmaculado Corazón de María Si sientes en tu corazón Que el Inmaculado Corazón de María Te llama a formar parte de su ejército Este programa es para ti Por el triunfo Del Inmaculado Corazón de María Bienvenidos Y así Con mucho amor Con mucho cariño Pues le pedimos a nuestra Madre Santísima Que esté con nosotros Que nos acompañe Y Ella simplemente ha dicho Invoquenme Llamenme Y ahí estaré Con ustedes De las locuciones Locuciones para el mundo María es Nuestra esperanza Esa Da tristeza Pero pues Yo creo que tiene que ser así Da tristeza Que A muchos Perdón No quieren nada Con la Virgen María Que porque Los mensajes Y que Especialmente Los mensajes de Fátima Todo eso tan triste Tan tremendo Que Que dice Y prefieren mejor Enterrar la cabeza Como un avestruz Y no saber Nada La situación No es esa La situación Es que nos pongamos A rezar La situación Es que nos pongamos Las pilas Y que de aquí Para adelante Echemos todas las ganas Esa es la situación Lo más Importante Es Ponerse a rezar No llenarse de miedo Sino Ponerse a rezar 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 Y lo que ha de pasar Pues Bien merecido Lo tenemos Si llegara a pasar algo Yo no sé Si pase o no pase algo Pero si llegara a pasar Bien merecido Lo tenemos No nos hemos portado Bien con Dios Hemos sacado a Dios De nuestras vidas Hemos sacado a Dios De nuestro corazón De nuestra mente De nuestro cuerpo De nuestro ser Hemos sacado a Dios De las escuelas De las oficinas De todos los lugares Hemos sacado a Dios Y eso No es correcto Eso no está bien Ya les comentaba Yo el día de ayer Que yo meditaba Bueno y de donde Toda esta Toda esta Humanidad Tan cruel Toda esta humanidad Tan vacía Falta de conocimiento De Dios Bueno Porque nuestros padres Fueron los culpables Nuestros papás Nuestras mamás Y quizá en algún momento Las abuelas Porque no pasaron Este amor de Dios A los nietos A los hijos Y a los nietos Entonces yo dije Bueno 1970 60 70 Pues era la época De De mi madre Y Y Pues Así En En todos estos Papitos Lindos Hermosos De los 60 A los 70 No enseñaron Bien a sus hijos El amor A Dios Incluyendo a mi madre En paz Descanse Incluyéndola Jamás Me habló de Dios Jamás Así De decirme Hablar Y no es Que ella No haya oído Hablar de Dios Simplemente no quiso Porque la abuela Fue la que a mí Me enseñó Y la abuela Era la que cumplía Con misa Todos los domingos La abuela Es La que rezaba Todas las noches Rezaba El santo rosario De las que no se acostaba Sin rezar El santo rosario Por eso yo creo Que estoy acá Porque Abuelita Rece mucho Rece mucho Para que Diosito Se lleve Muchas muchachas Al convento Pero menos a mí Esa era La petición Que yo le decía A mi abuela Porque yo sentía El llamado De Dios Y la verdad Yo no quería Así como que digan Ay pues Quería ir El convento No Pero yo sentía Un apremiante Llamado La verdad Yo sentía Un apremiante Llamado Así Cuando el corazón No te deja Y ya traes Eso en la cabeza Lo traes En la mente En el corazón Y tú dices No, no quiero No quiero No quiero No quiero Así Así yo No, yo no quiero No, no Dejar a mi familia Ay, no Cómo me dolió eso Si algo me dolió Fue dejar el hogar Yo creo que A la mayoría A la mayoría Nos cuesta Dejar el hogar Dejar a tu madre Dejar a tu padre Dejar a tus hermanos Ay, cómo duele eso Ay, cómo duele eso Sientes que te arranca Todo Y es Al mismo tiempo Un dolor Dulce Porque lo deja Te duele El alma Muchas, muchas Vocaciones No No Están En el convento Porque no pudieron Desprenderse De su papi Y de su mami Señor ¿Qué debo hacer Para salvarme? Cumple los mandamientos Dijo el Señor Ya eso Todo lo sé Y los he cumplido Los he cumplido Los he hecho Los he cumplido Ah, muy bien Ahora Si quieres Ser perfecto Beben de todo lo que tienes Ven Y sígueme Y ven Y sígueme Y el muchacho rico Se dio la vuelta Y siguió su camino Se alejó triste Dice El evangelio Se alejó triste Y siguió su camino Porque no pudo dejar Sus bienes Materiales No pudo Entonces Se aleja triste O sea Sé Que tú eres Lo máximo Pero no puedo Deshacerme De mis bienes Materiales Tremendo Tremendo No, les digo Cuando vienen Las muchachas Les digo Entiendo Entiendo Corazones Entiendo Yo me pasé Tres meses Llorando En el convento Tres meses Y conste Que yo sabía De mi vocación Pero yo Para afuera Para afuera Y no hubiera aguantado Nada Y ya después No solamente Fue Les digo Yo a las hermanas Les digo Miren mis hermanas No me vengan No me vengan Ay Que mucho Sacrificio Ni nada No Mis amores Eso no es Sacrificio Les digo Eso no es Sacrificio Ni me digan Que hacen Tanto Sacrificio Sacrificio Es Que estés Que te manden A otro lugar Que no es El tuyo Que no tengas A tus familiares Cerca Ni siquiera A tu mismo País Ese Sacrificio De los buenos Ese Le digo No No Que Estás En el mismo País Y tienes Ahí a tus Parientes A tus amigos Sabes Conoces Y todo A ver Cómo te las verías Cuando no estás Cerca de ellos Cuando no estás En tu país Cuando comes Lo que a ti No te gusta Porque pues No es tu costumbre Y cuando tienes Que luchar Para hacerte Uno Igual Con los demás O sea O sea No es sacrificio Les dije Sacrificio Es que te vayas Lejos Que te manden Y no porque tú quieras Sino que te manden Y pues Ahí estaba Mi sacrificio Le digo En el momento En que yo paso El postulantado Me paso el postulantado Pues ya que había Superado todo Mi dolor De haber dejado Todo Ah Entonces Ahí viene Ahora te vas a hacer Tu noviciado Y me mandaron A Guatemala Yo estuve dos años En Guatemala Y ándale Pues me mandan A Guatemala Y a la hora De la profesión Pues mi madre No pudo ir Porque dijo No puedo dejar De trabajar Tus hermanos Tus hermanos Están pequeños Entonces no No puedo ir Así es que Una cartita Felicidades Mi hija Si Dios la quiere Para eso Ya después de convencida Mi madre Si Dios la quiere Para eso Pues adelante Pero si no Las mamás Como siempre Si no recuerda Que aquí está Tu casa Y aquí está Tu madre Así como Ya no se Desprenden No quitan El dedo Del renglón En vez de decir Pues ya te metiste Dice a esa mi amor Ahora síguele Continúale No la señora Y diciéndome Dejando la puerta abierta Si ves que eso No es para ti Aquí está tu casa Y aquí está tu madre A la hora que vengas A la hora que quieras Digo Ay mi mami Y por ahí Tengo su cartita Por ahí la encontré De hace Que Veinti Trae más de treinta años Que me escribió Mi madre Para mis votos Mis primeros votos Bueno Entonces Y les digo yo Eso es sacrificio Y luego llegas Y llego De nuevo Me regresan A Estados Unidos Porque bueno Pues Estados Unidos Me pide Porque ya ven que Ya que eres residente No te dejan afuera Entonces bueno Pues me pide Ya es tiempo que regreses Regreso Y me mandan A Oxnard California A una comunidad De puro mexicano Puro mexicano Ahí empezó Mi adorado tormento Ahí empezó Todavía Adorado tormento Y para empezar Iba yo A visitar A las personas Allá Madre Véngase a comer Venga La invitamos En aquel tiempo Pues en la comunidad Pues más o menos Pues nos permitían Que fuéramos Allá A las casas A visitar Las casas A comer Allá Entonces pues Ahí voy Le voy a hacer Unas enchiladitas Le voy a hacer No sé qué Y no sé cuánto Ay, ay, ay Para enchiladas Dios mío Enchiladas Eran las que me daba Ay, ay, ay Ya que miraba Yo esa cosa verde Ahí en la mesa Y decía Ay, Dios mío Empieza Cristo a padecer Que miraba La salsa Esa roja Ahí O que miraba Los platillos Con el chile Ahí Y yo Dice Dios mío Dios mío Y bueno Así como que Medio Le decía No quiero ser Grossera Pero de verdad Deme poquito Poquito Porque no como chile No, no No es que no me guste Es que no lo aguanto Pues No lo aguanto No, no Mi paladar No está para Para el chile Ni menos Mi estómago Y bueno Pues así Aprender a comer Poquito chile Ya como poquito No crean que la gran cantidad Pero ya como un poquito De chile Entonces Aprender a comer Totalmente Las comidas Diferentes Totalmente A lo que estás Acostumbrado No que una comida Sea más buena Que la otra No Las comidas son ricas Pero no estás Acostumbrada a eso Ay Y que me van Sirviendo la panza Y El El menudo Santo cielo El menudo El menudo Decía Ay Y yo no estaba Acostumbrada a comer eso La panza de la vaca Entonces Ay No Decía yo Yo no quiero eso Pregúntenme ahora Me encanta No que no te gustaba Chiquita No que no te gustaba Me encanta Ahora Creo que es el menudo El pozole A mí sí me gustan Los tamales Y todo bueno Todo Todo La verdad Todo Todo De la comida mexicana Todo lo como Pero si no tiene mucho chile Si tiene mucho chile Olvídenlo A veces unos tamales Picos Y Cisísimos Que hacen Que digo yo No Es como las orillitas Nomás del tamal Porque No porque no me gusta Sino porque no resiste el chile Pero es lo único Que me falta Lo único Que me falta Y Les digo yo Y digo a las hermanas Eso es realmente Ah porque Luego pues ya me mandaron Para acá Ya mandándome Para acá A México México Lindo y querido Así lo amo Así lo amo Mi corazón Está en México Así como la casa De la Virgen María Está en México Así sea Como sea De verdad Créanme Me van a decir No es en su país Realmente no Yo salí de mi país A los 15 años Luego viví en Estados Unidos Y pues Tengo ya Más años Viviendo en México Que los años Que he vivido En Estados Unidos Los años que he vivido Allá En 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 mi país Entonces Créanme Así De verdad Mi corazón Igual Padre Ya mi corazón Es mexicano Ya que puedo hacer Ya me conquistaron Ya que Que puedo hacer Les digo Porque veo Miren Voy Voy allá A Denver Muy bonito Muy bonito Hermosísimo Pues Estados Unidos Todo es hermoso La mayoría Porque Centro de Los Ángeles No mucho Todas las ciudades Grandes No son muy hermosas Que se digan Pero tienen Alguno que otro Atractivo En las orillas No en el centro Pero en las orillas Y voy De verdad Créanme Voy a esas ciudades Hermosas Bellas Deslumbrantes Pero cuando ya vengo Cruzando A mi México Lindo y querido A mi Tijuana Que todos La ven Despeinada Y fea Mi querida Tijuana Y mira Llegué a casa Así como Será pobre Será como sea Pero es mi casa Para mí Es mi casa Tijuana No es lo más bello De México No Obvio que no es lo más bello Pero Qué hermoso Se siente Llegar a mi Tijuana Así vaya Donde vaya Es mi Tijuana Así como está Así como De fea Y como se vea Así está Mi Tijuana Pero porque la quiero Tenemos que trabajar Para que se peine Que se ponga limpia Se maquille Se ponga guapetona Tenemos que trabajar Por una ciudad Limpia Una ciudad De Dios La pobreza No está peleada Con la limpieza Entonces Que la calle Barran por favor Así como en el sur El pedazo de calle Que les queda Barranlo Que gracias a Dios Mira pasa Porque se pone todo el tianguis Y se dejan un cochinero Pero vienen Y lo limpian No está la calle Así Feyota Así Toda sucia Pero Donde Vayan Limpien O sea Hay que darle Otra Otra Fisonomía O otra Cara Nuestra Tijuana Puede estar pobre Pero que esté limpia Y que tenga A Dios Sobre todas las cosas Y no pereceremos Cuando tengamos A Dios Sobre todas Sobre todas Las cosas Aquí en Tijuana Y de eso se encargan Cada uno de los que me están Escuchando Son veinte No sé Son treinta No sé Los que sean Por algo Se empieza Por algo Se empieza Entonces A cambiarle A darle Otra 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 vista A nuestra Querida Tijuana Y a educar A esos hijos En la fe Y decirle No matarás Porque es el mandamiento De Dios No te vas a drogar No te vas a A ir ahí De andar De vago Borracho Marihuana Y etcétera Porque Dios No quiere eso Para sus hijos Cuando eran los hijos Arrastrados Y ahí Malolientes Y después de todo eso Tanto joven Ahí tirados Dos balaseados ¿Por qué? Porque no tenían A Dios Como su centro Y su señor Porque sus padres No se lo enseñaron Y me va a decir Cualquier señora Ay madre Pero si yo lo mandaba A misa Yo lo mandaba A catecismo Señora Para empezar Usted y su marido Siempre fueron Como perros y gatos Ahí está Así empezaron Ay madre Pero mira Que sí Sí, sí, sí Tú no aguantaste A tu marido Y lo mandaste Por un tubo Y te fuiste Con otros dos, tres Díganme Si va a ser feliz El muchacho O la muchacha Obvio que no Y que Ay pero mire Madre Pues mi hijo Salió medio afeminado Oye pues Si solo está Entre mujeres Conviviendo ¿Cómo quieres Que tenga Un 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 ejemplo De lo que es Un hombre Y luego que para encontrar uno Pero difícil Difícil en esta En esta situación Esta vida Porque las mamás Lo han hecho Verdaderos hombres Bueno Ya les platiqué De eso Y ahora Por el triunfo El inmaculado corazón De María No dejemos No dejemos Que nuestros muchachos Nuestros hijos Nuestros niños Dejen de orar Estén en contacto Con la palabra de Dios Estén en oración Aunque estén allí Mire Ayer este Mi niña Mi niña Mi niña María Teresa Pues es la que está ahorita Con nosotros ¿Verdad? Entonces Ahí se pone De rodillas Se cansa De estar en la hora En la hora santa Se pone rodilla Se siente en el piso Pero ahí está O sea Ahí estás Mientras estés Aquí en oración Ahí debes estar Entonces Así tienen que ser ustedes Me acuerdo Como mi abuelita Cuando se me ocurría Ir al cuarto De la abuelita A rezar Ay Dios Ya me ponía de casa Pero la abuelita Era más Más Exigente que yo La abuelita Un pellizco Si me doblaba Hincadita Así como ella Porque ella Hincadita Al pie de la cama Nada de que Estaba viejita No crean que estaba Bien jovencita Ya tenía Más de 60 años Bueno no era tan vieja Pero siempre Aún de viejita De viejita Ella Hincadita Al pie de la cama Haciendo sus oraciones El santo rosario Ella no dejó nunca El santo rosario Allí Y no se dormía Antes de rezar El rosario Y yo recuerdo muy bien Que decía Apaguen Apaguen Esa televisión Apaguen La que quiera rezar Y bueno pues Los que Queríamos Íbamos con ella Al cuarto A rezar Con ella Y los que no Pues mi mamá Andaba Haciendo Por allá Por aquí Y andaba Arreglando la cocina Y todo Y así a dormir No iba a rezar Con la abuela Pero yo si me iba Yo me iba a rezar Con la abuelita Y la abuelita Ahí me tenía de rodillas Y yo Y por eso yo le decía Ay abuelita Por favor Pídale a Dios Que se lleve A todas las muchachas De alrededor Al convento Pero a mí no A mí no Yo no quería ser monja Ay qué risa me da Y mira dónde acabé Pero a mí no Abuelita A mí no Porque yo ya sentía Que el señor Andaba pisando talones Ya sabía yo Uy sí Ya sabía Pues así La abuelita Yo creo que hizo Lo contrario A lo que le dije Porque resulta Que sí me fui Me fui al convento El comienzo De la respuesta María Santísima Nos dijo El marzo 23 2014 Recuerde que Estas son locuciones Para el mundo Y son Revelaciones Que usted puede creer O no creer Ok Y esto es aprobado Por el Padre espiritual De la madre Teresa De Calcuta Fíjense Y un Se puede decir Aluno O dirigido Del padre Pío Del padre Pío El santo padre Pío Que fue su director Espiritual Wow Nada más Nada menos A quien tuvo Al padre Pío Y él después Fue el director Espiritual De madre Teresa De Calcuta Gran parte Del plan de Dios Sigue atando Oculto Y desconocido Sin embargo Estando Perdón Oculto Y desconocido Sin embargo Cuando los Acontecimientos De destrucción Comiencen Su plan Va a emerger Eso sucederá En cuanto Las personas Que él ha preparado Salgan a la luz En tiempos De guerra No hay un llamado A las armas No se dejan de lado Las demás actividades Así será Con mi ejército Cuando comiencen Los eventos No se sobrecojan De miedo No se retiran Ni se rindan Todos deben Mantenerse Firmes Aquellos A quienes yo Escogido Y preparado Deben dar Un paso Adelante No escuchen Las voces Del miedo Y especialmente No escuchen La voz De la ira El miedo Y la ira Destruyen Mis planes O sea Cuando vemos Aquí que Ay Como esto Mire que Este que nomás Le dio atrás Para el carro Y se llevó Toda esa gente Y la península Coreana Que está al borde De una guerra Que provocará Un colapso mundial Lo dice Rusia Total No escuchen Las voces Del miedo Yo levantaré Personas De buena voluntad Cuyos corazones Me pertenecen Otros pondrán Su confianza En ellos Esto lo dijo En el 2014 Ellos conducirán Al mundo Y a la iglesia Las voces Que hasta ahora Habían sido interrumpidas Se escucharán De repente La insensatez Del mundo Actual Será dejada De lado La iglesia Misma Se dará cuenta De que Las soluciones Falsas Y las respuestas Superficiales Ya no tienen Influencias Este será Un tiempo De arrepentimiento De cambios Profundos De oración Profunda Y prolongada Será la respuesta Inicial Aunque esta invitación Será rechazada Por muchos Será lo suficientemente Grande como para hacer Un movimiento Viable Dentro de la iglesia Luego vendrán Mis grandes sorpresas La respuesta De Dios A la maldad Comenzará Dentro de los corazones De muchas personas Buenas La respuesta De Dios A la maldad Comenzará Dentro de los corazones De muchas Personas Buenas La respuesta De la maldad Fíjese Ahí pues Madre Santísima Preparándonos Para estos momentos Difíciles Que se están viviendo Y dicen Ay no queremos Escuchar No queremos Escuchar nada Pues los va a agarrar Dormidos Mil Señor Mire porque ahorita Air Berlin Se declara Insolvente O sea Una línea de Air Berlin Se declara insolvente Luego por acá Nos dicen Que también Un hombre armado Abre fuego Desde el tejado De un edificio En Estambul Luego el Pyongyang Pyongyang Muestra la posible Trayectoria del misil Que caería Cerca de Guam Luego Nos dice En Moscú Que la península Coreana Está al borde De una guerra Que provocará Un colapso Mundial Somos la revolución Derriban un monumento Confederado En Carolina del Norte Dice Somos la revolución Derriban un monumento Confederado En Carolina del Norte Pero esto provoca Una división La acción Se sumó A las numerosas Protestas Que se han llevado A cabo En diferentes ciudades De Estados Unidos Tras violentos Enfrentamientos Entre supremacistas Blancos Y defensores De los derechos Civiles En Charlottesville Y derribaron Una estatua Alrededor de 100 manifestantes Congregados En Carolina del Norte Derribaron Una estatua Conmemorativa De la guerra De excepción De Estados Unidos Que honraba A los soldados Confederados Los manifestantes Se solidarizaron De esta manera Con otras protestas Que transcurren En todo el país En respuesta A los trágicos Actos violentos Acontecidos En Charlottesville Durante el fin De semana Nada de policías Nada de Estados Unidos Fascistas Somos la revolución Correando frases Nada de policías Nada de KKK Nada de Estados Unidos Fascistas Y somos la revolución Los activistas Ataron con cuerdas Y echaron abajo El lunes El monumento erigido Hace 93 años Frente a la corte local Roy Cooper Gobernador de Carolina del Norte Condenó por su parte El racismo Y la violencia mortal Pero reaccionó Ante esta acción Que calificó De daño a la propiedad Aseverando Que hay una mejor manera De remover Esos monumentos Pues miren Ya lucharon para abajo Así es que Vamos a pedir a Dios Que nos conceda la gracia De estar siempre Con la Santísima Virgen María Y nos preparamos Para hacer De una sola vez Hacer la La consagración Para todos aquellos Que pues No van a poder estar Después de misa En este día Entonces vamos a hacer La consagración En este Preciso Momento Recuerda que Dios Es amor Y te ama Consagración Para la triunfante Victoria del Inmaculado Corazón De María En este Despertar Del amanecer De tu triunfo Yo Tu hijo Digan su nombre Tu hija En el Marroquín Unida en la respuesta A tu llamado Maternal Hago mi promesa De consagración A tu Inmaculado Corazón Participando Así en tu Triunfo Te ruego Querida Madre Que me lleves En tus manos Maternales Para ser Presentados A Dios Padre En el cielo Y ser así Escogida Y colocada Al servicio De tu hijo En forma Especial Al aceptar Los sacrificios Del triunfo De tu Inmaculado Corazón En ese Solenne Acto Yo me consagro A tu Inmaculado Corazón Yo como Tu hija Te ofrezco Mi sí Al unísono Con el tuyo Propio Te ruego Que sea Fortificado Y permanezca Fuerte Hasta el final De esta batalla Por la culminación De las promesas Que hiciste en Fátima La conversión De Rusia La tierra De tu más Grande victoria Y por medio De la cual Vendrá la conversión Del mundo entero Y el reinado De la paz Global Reina De los apóstoles Corredentora Guíame En medio De la oscuridad De este tiempo En el que En el que Los rayos De tu amanecer Vienen a dar Luz A mi horizonte Con el refugio De tu inmaculado Corazón Como mi faro Mándame a los Campos de batalla Con tu espada De la verdad Con la coraza De la virtud Para hacer Su reflejo Con este acto De consagración Quiero vivir Contigo Por medio De ti Todos los compromisos Asumidos En mi consagración Bautismal Me comprometo A realizar En mi La conversión Interior Requerida Por el evangelio Que me libre De todo apego A mi misma De los fáciles Compromisos Que el mundo Con el mundo Para estar Como tú Solo disponible Para hacer siempre La voluntad Del padre Quiero confiarte Madre dulcísima Y misericordiosa Mi existencia Y vocación Cristiana Para que tú Dispongas De ella Para tus designios De salvación En esta hora decisiva Que pesa Sobre el mundo Me comprometo A vivirla Según tus deseos Con un renovado Espíritu De oración Y de penitencia Con la participación Fervorosa En la celebración De la eucaristía Y en el apostolado Me comprometo A rezar el rosario Diariamente Me comprometo A un austero modo De vida Conforme el evangelio Me comprometo A ser un buen ejemplo Para los demás En la observancia De la ley De Dios En el ejercicio De las virtudes cristianas En especial De la caridad La humildad La pureza De la infinita misericordia Y amor De Dios Padre Te prometo Te prometo Madre mía La fidelidad A nuestro santo Padre El Papa Como el divino Representante De Cristo Entre nosotros Como el divino Representante De Cristo Entre nosotros No hay más No hay más Que esta consagración Le dé a él La unidad De nuestros corazones Mentes Y almas Llevar a una realidad Del triunfo De tu inmaculado corazón Para que pueda descender Sobre la tierra Bajo su pontificado Como un apóstol De tu triunfo Te prometo Madre Ser testigo De la divina Presencia De tu hijo En la sagrada Eucaristía La fuerza unificante De tu poderoso Ejército Que encuentre Convicción Confiada En el único Centro de unidad Que es el Santísimo Sacramento Que sea creada En él En mí Un alma De perfección Ruego que su reflejo Brille sobre todo el mundo Y sobre todos los hombres Oh Santísima Virgen de pureza Mediadora De todas las gracias Celestiales Habita en mi corazón Trae contigo A tu esposo El Espíritu Santo Así mi consagración Será fructífera Por medio de los regalos Las gracias Y los dones Infundidos Por su llegada Con el poder De su presencia Permaneceré firme En confianza Fuerte y persistente En la oración Y entregado En total abandono A Dios Padre Que el Espíritu Santo Se manifieste Sobre el mundo Como un murmullo De oraciones A través de la unión De corazones Yo Y dan su nombre Arely Marroquín Tu hija En presencia De todos los ángeles De tu triunfo De todos los santos Del cielo En unión Con la Santa Madre Iglesia Renuevo en las manos Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los votos De mi bautismo Te ofrezco Querida Madre Todo mi pasado Mi presente Y mi futuro Las alegrías Y las tristezas Las oraciones Y los sacrificios Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que el Padre Moldeará en mí Te doy Madre Mi amor Y compromiso Para que siempre Estemos unidos En el sí De la consagración Para la triunfante Victoria De mi inmaculado De mi inmaculado Perdón Para la triunfante Victoria Del inmaculado Corazón de María Así sea Bendito y alabado Sea nuestro Padre Dios Y Señor Por todos los dones Recibidos Saludo con muchísimo gusto Después de esta consagración El reporte Nos saluda Nuestra hermanita Allá En Déjeme ver En Canadá Buenos días Mariel Y nos puede dar Su bendición Bonito día En compañeros Corazón de Jesús Y de María Con muchísimo gusto Parece que hay lluvia Mi reporte 16 centígrados La máxima 26 Lloviendo todo el día Y eso es normal Que en verano Esté lloviendo allá Porque aquí No es normal Madre Todo lo que dice Yo extraño mucho A mi México ¿Verdad que sí? Yo también Yo cuando salgo Extraño mucho A mi México Lindo y querido Pero ya que llego Llego muy contenta Y bueno Que mamita María Te acompañe en este día Muchísimas gracias Ok Muchísimas gracias Que Dios me les bendiga Gracias por todo Tu amor Oh Qué bonita Flores Hermosísima Oh mira Wow Bonito Bonito Bonitas Y hermosas flores Y qué bonito Debe ser el clima Y tenemos por acá También Por acá Tenemos Bueno Como esta cosa No crean Internet está fallando Mucho Irma Medina Mario Mariscal Por sus intenciones Ivia López María Escamilla María Rosa María Escobar Berta Flores Adriana Galván Eva Tello Marta Elena Arellano Liz Berretán Alfaro Hortensia González Nati Bedoya Luisa Guadalupe Alma Otra vez mi primo Otra vez me mandó algo Violeta Moreno Violeta Moreno Que está preparando Yo creo que para ir allá A Texas A Texas Pues en Texas Para ir a Dallas Me parece No Ya No puedo ir No puedo ir Pero Próximamente Y bueno Vamos a Darle las gracias A Dios Nuestro Señor Por lo pronto Que creen Nos vamos a despedir Ah Pues ya Ya me pasé Ya me voy a despedir Ni que nada Ya me pasé Felicitando a nuestra Madre Santísima La Virgen María Dándole gracias a Dios Nuestro Señor Por todo Continuamos Con Buenos días Bueno Lo que continúa Buen día para todos Recuerda que Dios es amor y amo Ya se ha llegado el día Ya se ha llegado el momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente